Suscríbete y dale a like, dale like y comparte este video. Marisol Sosa y Laurita se presentan en un evento donde estaban celebrando la memoria de José José. Sin embargo, la prensa se le acercó y en un principio Marisol, así como que no queriendo la cosa, estuvo hablando, platicando de todos sus proyectos musicales y todos sus planes a futuro. Y sobre todo, que quiere dedicarse a la industria de la cantada. Cuando le preguntan qué opina de Anel Noreña y de José Joel, ahí sí ya no quiso hablar. Y dijo que era la semana de José José. Prácticamente Marisol peca de inocente según ella, porque todos nos dimos cuenta que fue a buscar publicidad gratis a cambio de que se haga de que la hija de José José, ¿verdad? Escuchen lo que dice y déjenme en los comentarios qué opinan de Marisol. Tener la oportunidad de venir a la compartir. Y qué bonito que su legado continúa totalmente. Vemos a toda esta gente reunida, ¿no? Recordando al gran maestro José José. Sí, exactamente. Pues imagínate cómo no se le va a recordar en un día lamentable para muchos su partida. Pero si lo recordamos día a día, hoy es el más triste con el que se le recuerda. Pero todos los días con mucho cariño, con mucha admiración, con mucho respeto y con las ganas que yo creo que todos ustedes, si no me van a dejar mentir, que nos echen una canción. Marisol, ¿cómo lo recuerdas la última vez que platicaste con tu papi y antes de que se lo llevaran? Pues muy firme, la verdad, porque fue un momento, híjole, pues gracias a Dios estábamos juntas, mi reina. Fuimos muy firmes nosotras, fuimos muy en razón directa respetuosas también. Aquella con la que lidiamos yo creo que esperaba otro tipo de cosas y finalmente nosotras tal cual como, pues casi casi de caricatura, pero fue así como, tú alza las manos así y que el señor decide. ¿No? Entonces, este, es lo que te puedo decir que recuerdo de ese mero día al momento. Este, seguimos con muchas dudas al día de hoy. Sin embargo, pues gracias a Dios con una vida en la cual pues estamos haciendo muchas cosas todos los días. Trabajando y recordando. Marisol, acabamos también de sacar este tema. Sí, gracias, gracias, ya se enteraron. Sí, gracias a Dios, pues con ese privilegio, ¿no? De seguir compartiendo. Imagínense lo que fue para mí ahorita compartir con el señor Germán. Dios mío, las patoaventuras que no me contó. No nada más con mi señor padre, o sea, y te encargo con todos los demás, ¿no? Pero, este, pero encantada y súper agradecida porque me, me, pues me llena de eso, ¿no? De mucho agradecimiento, de mucho poder decir, ay señor, gracias que me hiciste hija de mi jefe y amén y gracias por mi garganta. Ay, qué buena música nos dio y que de verdad pues es eso, ¿no? No es, no es continuar algo, es más bien pues seguir recordando eso porque el señor hizo todo lo que pudo hacer de mi jefe. ¿Cómo es que se dio la idea, cómo es que se dio la idea para que tú la grabaras? Bueno, este, pues la verdad buscando, precioso, buscando al respecto y quien dijo va fue el señor Lizárraga y guau. Ya lo habíamos intentado con el Huiluna, ya se había intentado, esto es una continuidad a todo este éxito que se ha generado porque con el señor Huiluna ya se llevan más de 15 millones de visitas. Y pues espérense porque hoy apenas anoche a las 001 ya salió lo pasado pasado y por favor chequen ustedes cuántas llevamos, ya llevamos más de 200 millones. ¿Quién ya sería tu género, la banda o el rock? Yo no me atrevo a decir que me caso nada más con ellos, sin embargo al día de hoy pues son los que más me han dicho, sí, venga. Entonces pues yo por mí encantada. ¿Un pasito para acá? Marisol, porque si les pega el sol y menos se mancha la toma. Para, para, tenemos mucha, mucha tela de dónde cortar al respecto, ¿no? Entonces nosotros fascinados de poder trabajar con quien se ve. Marisol, precisamente hiciste este homenaje ahorita que hablando de género, haces este tributo rock, me hicieron este tributo rock y también viene esto de la banda. ¿Sacaron un disco Marisol con colaboraciones? Se planea, se planea precioso, se planea. Hoy en día para como está la industria, gracias a Dios pues hay muchísimas posibilidades. Entonces este al respecto te puedo dejar en eso, en el que sí existe ese plan. Claro, Marisol, tu mami, tu mami ya, 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 hay un mensaje que quiere reencontrarse. Pero hoy sí, por favor, el protagonista de todo esto es mi señor padre, en esta tarde sobre todo, por favor les agradezco, saben que siempre estoy a sus órdenes, necesitamos sus órdenes, pero hoy no, por favor hoy no y me cae que los veo bien pronto porque aparte de todo este lanzamiento que ya se hizo y todo lo demás, ahí vienen más. Pero Jorge, pero Jorge Reynoso, ay Dios, perdón. Eso quiere decir entonces que no hay reconciliación frente a este mensaje. Otro pasito. No, no voy a hablar de eso ahorita. Otro pasito, adelante. Oye, Jorge Reynoso está aquí en México, Marisol. ¿Qué otro de banda se ha acercado a ti? Marisol, otro pasito. ¿Qué otro de banda, qué otro de banda se ha acercado a ti? Mira mi amor, ahorita no hemos comunicado todavía con otro, amablemente, este, bueno, el señor Luna está contento de saber que estoy nuevamente. Yo también participando con el género. Al respecto del señor Liz Arraga, bueno, estamos más que abrazados, la verdad, por eso les digo, los voy a volver a ver bien pronto y ya tendremos tiempo para seguir hablando de muchos otros. La verdad, Marisol, por favor. Se comentaba, bueno, ahorita como Marisol dijo que había como todavía dudas y eso, ¿cómo va ese tema de la indemnización de tu trabajo, Laura? También estamos en ese proceso. Yo creo que ya pronto igual saldré yo a decirles a darle las gracias al señor José el tiempo que trabajé para él. ¿La disquera sería quien tenga que indemnizar o...? Hay mucha gente involucrada, pero el día que eso suceda, tenganlo por seguro que saldré a darle las gracias al señor José por el cariño y por el tiempo que me dio trabajo. ¿Tú como cualquier importante de la familia? Muy justo, Laurita. Fueron muchos años. Totalmente, lo que estoy pidiendo es justo y lo que se me vaya a dar es por derecho divino y por supuesto que será así recibido. Este club inició hace 17 años con mi padre en vida y literal por eso es el club de los amigos de José José porque mi propio papá si los llamó a todos, los llama a todos. Yo hoy vine no porque Laura a mí me invitara sino porque yo formo parte de este club desde hace muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, pues hoy venimos literal así como de vámonos a la vacina, pues vámonos, oye, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer? Y así literal hoy llegamos aquí. Entonces, la neta, pues muy agradecidos porque todos estos amigos no han llegado hace 15 minutos, ¿sabes? O sea, es una gente que lleva, pues vaya mucho tiempo a nuestro alrededor, alrededor de mi propio papá. Mi propio papá en vida, muchos de ellos ahorita inclusive quieren aprovechar, les pueden decir muchas cosas al respecto de todas las experiencias que vieron con mi padre. Y pues es eso, o sea, es agradecerles, ¿no? El hecho de que hoy podemos estar aquí volviéndonos a ver, volviéndonos a abrazar, volviéndonos a recordar música, volviéndonos a decir, oye, felicidades, y ay, pues cómo va tu vida, ¿no? Pues yo voy aquí, yo voy acá y en fin. Oye, Marvis. Sí, qué lindo, ¿no? Porque justo hace cuatro años una de las visitas de mi papá era eso, ¿no? Que nos trajeron a los que estudian de la Bola Lumpana. Sí, exacto. Y así se fue en el video. Exacto, exacto. Bueno, hace cuatro años uno de los espacios que visitamos, si no mal recuerdan todos ustedes. Claro. Y aquí estamos nuevamente, exacto, y venimos pues, oye, así como de vámonos, ¿no? Dejámonos para acá, pero ya investigamos varias cosas, igual el año que traremos más cosas por aquí. Marisol, Marisol, Jorge Reynoso está aquí en México, has tenido la oportunidad de hablar con él, porque él fue parte importante para que los restos de tu papi pudieran llegar aquí a México. ¿Has podido hablar con él? Con él está aquí. Con él, con él, no, mi amor, la verdad no, no he tenido oportunidad de hablar con él, no sabía de antemano que estaba él aquí. De hecho, decía que se unifique la familia otra vez. Gracias. Oye, Marisol, conociendo a tu papi. ¿Estás muy cerca de Marisol, acompañándola en algún momento, compañeros también a José Joel o la señora Nela en alguno de estos eventos, homenajes o cosas que quieran? Cuando se inviten, con todo gusto. No, no se han acercado a ti. No, no tuve ninguna invitación. Laurita, tú que conociste muy bien al príncipe, a don José, no, no fuiste invitado porque sabemos que a la par de este hay otro evento. No, no sabía que iba a haber ese evento, pero no, no fui invitado. Laurita, tú que conociste muy bien a don José José, ¿sabes de él que me hubiera gustado en estos momentos ver a sus hijos y amigos con su mami en armonía? Yo también respeto la semana del señor. Gracias, mi niño lindo. Muchas gracias a todos. Podrías hacer mucho porque a lo mejor los volviéramos a ver juntos como antes nos veíamos en eventos, como estábamos a contar. Antes de tener INE, antes de 15 años, yo. Pero lo mejor sí podría ser una pauta importante a la hora para que esto volviera a suceder, ¿no? Tal vez. Pues tal vez, pero lo hablamos en la semana, ¿les late? Gracias por tus preguntas. Yo lo sentí, muchas gracias, muchas gracias. No voy a hablar de ellos hoy, de veras. Pues por favor, respetemos que el protagonista de antemano de todo esto siempre será mi señor poder. Ya nada más para terminar, ¿viste el mensaje que te envió tu mami a través de los medios? No, mi amor. Sí, ella quiere la reconciliación. Estoy segura, pero pues no. O sea, no vi el mensaje, pues, es saludable. O sea, no se ha acercado tampoco. Pero vaya contigo, ¿no? ¿Alguna respuesta a este mensaje? No he visto el mensaje, mamá. Es que ha habido muchos, ha habido muchos. Me imagino me hablan de algo que sacó hoy. Realmente es de mucho amor el mensaje que él entre ellas. Y en su fondo sí quiere esa reconciliación. No lo he visto, la neta. Pero al respecto, inclusive, la semana que entra, por si les digo, ya estoy a sus órdenes con todo esto. ¿De acuerdo? Y con más. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Marisol. Gracias, Lóvita. Y gracias a todos. ¡Gracias. Allá meCómo va. Un saludo. ¡Gracias. José. José. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!